...la Porta del Sol el día 31 por la noche... ...para comer las uvas, es típico en España... ...van muchas miles de personas... ...y la tradición ya es cuando acaban de comer las uvas... ...después de las 12 de la noche venir a San Gines. El negocio lo empezamos mi madre y yo... ...y vimos que había un nicho de mercado precisamente en el té... ...no hay mucha tradición, no hay mucha cultura... ...pero la gente que le gusta el té sé que lo disfruta y busca té de calidad... ...y es lo que no había. España está en la media del consumo de café de Occidente... ...donde más café se consume es en el norte de Europa... ...Finlandia, Noruega, países fríos, nórdicos... ...y conforme los países son más cálidos se va bajando en el consumo de café, es curioso. En España se consume unos 4 kilos por persona al año.